Con ustedes, herencia Mujer Tambor. 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 herencia Mujer Tambor. Con ustedes, 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 herencia Mujer Tambor. la fina, y abre tu boca divina, ay bien divina, y cantaremos las dos, virgen de la Coromoto, la Coromoto, virgen de la gente buena, que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas, con banderas de colores venimos todos sanguiendo, con banderas de colores venimos todos sanguiendo, y en el medio de la calle tambores acompañando, y en el medio de la calle tambores acompañando, con banderas de colores venimos todos sanguiendo, con banderas de colores venimos todos sanguiendo, y en el medio de la calle tambores acompañando, y en el medio de la calle tambores acompañando, y en el medio de la calle tambores acompañando, Amor, que hoy le vino a repicar, mira que es mujer tambor, que hoy le vino a repicar, toca, toca tamborera, como tú le sabes dar, toca, toca tamborera, como tú le sabes dar. Con bandera de colores venimos todos sanguando, con bandera de colores venimos todos sanguando, y en el medio de la calle tambor está acompañando, San Juan es rey del tambor, San Juan es rey del canto, San Juan es rey del tambor, San Juan es rey del canto. Y el 24 de junio yo no le canto a otro santo, y el 24 de junio yo no le canto a otro santo, con bandera de colores venimos todos sanguando, con bandera de colores venimos todos sanguando, y en el medio de la calle tambor está acompañando, y en el medio de la calle tambor está acompañando. Amor, que hoy le venimos todos sanguando, con bandera de colores venimos todos sanguando, con bandera de colores venimos todos sanguando, con bandera de colores venimos todos sanguando, y en el medio de la calle tambores acompañando, En el medio de la calle, tambores acompañando, tambores acompañando, me acompaña con las palmas, tambores acompañando, tambores acompañando. Mira que es como el tambor, tambores acompañando, el tambor está repicando, tambores acompañando, con bandera de colores venimos todos sangueando, con bandera de colores venimos todos sangueando. Y en el medio de la calle, tambores acompañando, tambores acompañando, con bandera de colores venimos todos sangueando, con bandera de colores venimos todos sangueando, y en el medio de la calle, tambores acompañando, y en el medio de la calle, tambores acompañando. Ustedes no vinieron nada más a aplaudir Aquí también se vino a bailar Así que nos vamos para la guaira Nos vamos para Tarmas Y vamos a aprender a bailar un pasito Que es así de lado a lado A ver, todo el mundo bailando de lado a lado Todo el mundo bailando de lado a lado Todo el mundo bailando de lado a lado Van a repetir un coro que dice Eh, 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 ah Eh, eh, ah No escucho Eh, eh, ah Por aquí Eh, eh, ah Por allá Eh, eh, ah Ay, eh, ah María tiene tu pañuelo Eh, eh, ah María tiene lo en el suelo Eh, eh, ah Ay, María tiene lo en el suelo Eh, eh, ah María no seas bandolera Eh, eh, ah Ay, María no seas sinvergüenza Eh, eh, ah Ay, María no seas sinvergüenza Eh, eh, ah En tu puerta se embri un vino Eh, eh, ah En tu ventana una rosa Eh, eh, ah En tu ventana una rosa Eh, eh, ah Ay, capitana valerosa Eh, eh, ah Ay, capitana valerosa Eh, eh, ah Toca, toca tamborera Eh, eh, ah Ay, que se acabe de romper Eh, eh, ah Ay, que se acabe de romper Eh, eh, ah Mañana por la mañana Mi negra Eh, eh, ah Yo lo mando a componer Eh, eh, ah Ay, yo lo mando a componer Eh, eh, ah Ay, tole Ay, tola Y un golpe muchacha Y un golpe no más Ay, tole Ay, tola Y un golpe muchacha Y un golpe no más María la corocora Tiene cuatro camisones Cuando va para la plaza Todos los cuatro se los pone Ay, tole Ay, tola Y un golpe muchacha Y un golpe no más Las manos de las mujeres La voy a mandar a donar Pa' que repiquen sabrosos Cuando yo salgo a cantar A tole Ay, tola Y un golpe muchacha Y un golpe no más Prepárense tamborera Y toditos los demás Que en esta vuelta y la otra Yo el tambor voy a francar Ay, tola Y un golpe muchacha Y un golpe no más Y que niña Y que niña Y dale que le diste Y dale que le da 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 Y que niña 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 ¿Cuánto repiqui andao? Cuatro ¿Cuánto repiqui andao? Cinco ¿Cuánto repiqui andao? Seis ¿Cuánto repiqui andao? Siete ¿Cuánto repiqui andao? Ocho Túmbalo ahora No hay por qué Túmbalo pues No hay por qué Túmbalo ahora No hay por qué Túmbalo pues No hay por qué Y que niña Y que niña ¿Y quién es el dueño del perro? Fuera Pa' que lo saque Fuera Pa' que lo saque Fuera Fuera que fuera 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 que fuera 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 que fuera 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 Sí señor A ver ¿Cómo la está pasando la gente en la Plaza Bolívar? No señor Hay que ver calor Hay que ver calor Como la está pasando la gente en la Plaza Bolívar Así sí Esto es herencia mujer tambor ¿Dónde está la rueda de tambor? Los bailadores de esta tabla ¡Vamos! ¡Ay San Juan! Te estoy esperando Dale que dale Dale que dale 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 que dale 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 que no te veo Dale por el costado Dale de medio lado Dale niña dale Dale que dale 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 por la cabeza Dale por la cintura Dale niña dale Dale que dale 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 que no te veo Dale por el costado Dale de medio lado Dale niña dale Dale que dale 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 que no te veo Dale por la cabeza Dale, va la cintura. Dale, niña, dale. Dale, que dale, dale. Dale, que no te veo. Dale, pon el costado. Dale, niña, dale. Dale, que dale, dale. Dale, que no te veo. Dale, que dale, dale. Dale, dale, tú tumba. Está guía. Dale, tú tumba. La puerta. Tú tumba. La puerta. Abreme la puerta. La puerta. Ábreme la amarilla. ¡Abreme la María! ¡Abreme la María! ¡Abreme la Raiza! ¡Abreme la Raiza! ¡Abreme la Belín! ¡Ay Tuntumpa! ¡La Puerta! ¡Que me estás buscando a Manuel! ¡Ay Tuntumpa! ¡Ay Tuntumpa! ¡Sigue a la policía! ¡La Puerta! ¡Que me andan buscando! ¡Que estoy perdido! ¡Aguerta! ¡Ya estoy perdido! ¡Aguerta! 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 Plaza Bolívar, ¿cómo se encuentran en esta tierra aquí entre tambores del alba? Estamos celebrando esta víspera en honor al patrimonio cultural y material de la humanidad como es San Juan Bautista. Honramos a San Juan Bautista nuestro patrimonio. Y una mar de cadencias del Caribe continental y el Caribe insular, el Caribe anglófono, el Caribe hispano como es los tambores del alba. Entonces después de hacer este paseo junto a ustedes por nuestras costas, ahora como bien nuestro compañero Quique Gavilán nos acaba de nombrar, somos mujeres de la Caracas afrourbe. Somos mujeres como usted, como tú, como tú, como todas. Mujeres que estamos, somos madres, somos compañeras, somos profesionales, que hemos abrazado el tambor nuestro afrovenezolano, siempre con la bendición de nuestros ancestros para reconocernos en nuestra afrovenezolanidad, en nuestra negritud, en nuestra afrodescendencia. Y a partir de allí hemos desarrollado desde cada una de nuestras potencialidades, de ahí que todas y todos podemos ser herencia, y en el caso particular de las mujeres, mujer, tambor. Queremos invitar a nuestras hermanas de Bolivia, un aplauso a nuestras hermanas de delegación de Bolivia. Nuestras hermanas, en esta diversidad de mujeres y nuestros quehaceres, nuestra directora musical Yvonne Thompson. Aplauso para Yvonne Thompson, por favor. Yvonne, Yvonne lleva la palabra poética al tambor, y fruto de esa confluencia que le digo, que somos de las mujeres de la Caracas afro-urbe, nace el tema Todas Somos Una. Y entonces, bueno, de la mano de Mariana Jasper, ella nos va a enseñar, porque no es que vamos a cantar nosotras solas, ni solo con nuestras hermanas bolivianas, sino que todas y también todos los invitamos a cantar el tema, fruto de esta experiencia formativa en Heredicia Universidad del Tambor, en el caso de nuestro Yvonne Thompson, crea esta belleza, todas somos una, y es que mejor que acá en Tambores del Alba, en el que todos y todas somos iguales, porque somos caribes, somos los mismos, somos las mismas. Un aplauso para la TCP y para Yvonne Thompson, nuestra poeta. Claro que sí. A ver, ¿cómo están las mujeres el día de hoy? ¡Bulla potente, mujeres, bulla! ¡Una bulla, mujeres! Así es. Ok, antes de comenzar este tema, yo les voy a enseñar el coro para que cuando lo estemos haciendo, se escuche esta canción de aquí a la luna, ¿sí? Es sencillo, dice... Porque todas, porque todas, porque todas somos una, porque todas, porque todas, porque todas, porque todas somos una, porque todas, porque todas, porque todas, porque todas y todos, porque todas, que se escuche lindo, lindo, somos una, porque todas, porque todas, porque todas, ¿cuántas somos? Somos una, con la manito arriba, a ver. Porque todas, porque todas, lindo, lindo, porque todas, porque todas somos una, porque todas, porque todas, porque todas, somos una, aplauso para ustedes. Y que nos acompaña en el bajo, nuestro compañero Ander, Ander, nuestro compañero, en el bajo de este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Con este corito, también nos pueden acompañar, sencillito, dice, a la e, a la a, a la e a, a la e a, a la e a, por allá, a la e, a la a, a la e a, a la e a, porque todas, porque todas, porque todas, somos una, porque todas, porque todas, porque todas, somos una. Soy la hierba de mis ancestras, soy el hechizo de la abuela bruja, soy el aullido de mis hermanas que no están. Soy la hierba de mis ancestras, soy el hechizo de la abuela bruja, soy el aullido de mis hermanas, que no están. ¡Uno! Porque todas, porque todas, porque todas, somos una. Porque todas, porque todas, porque todas, somos una. porque todas, somos una. Porque todas, porque todas, porque todas somos una Soy la llama de aquella hoguera, soy barrio, soy campo, soy ciudad Soy madre, soy hija, hermana y soy tú Soy la llama de aquella hoguera, soy barrio, soy campo, soy ciudad Soy madre, soy hija, hermana y soy tú Porque todas, porque todas, porque todas somos una Porque todas, porque todas, porque todas somos una El corito otra vez Y con ustedes, Ivonne Donzo, la autora y la escritora de este hermoso tema Mujer, todas somos una Llevamos cicatrices, llevamos heridas Sanemos nuestro tronco, nuestras ramas, nuestras hojas Y compartamos los frutos de tu mano a la mía Y de la mía a la tuya Somos la hija sin frontera Esa que eres tú, soy yo Y esa que soy yo, eres tú Mujer, todas somos una Llevamos cicatrices, llevamos heridas Sanemos nuestro tronco, nuestras ramas, nuestras hojas Y compartamos los frutos de tu mano a la mía Y de la mía a la tuya Esa que eres tú, soy yo Esa que soy yo, eres tú Esa que eres tú, soy yo Esa que eres tú, soy yo Esa que eres tú, soy yo Esa que soy yo, eres tú Porque todas somos una Porque todas Porque todas, porque todas, porque todas somos una, porque todas, 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 estás así, todas, Muchísimas gracias Un aplauso para su creadora Ivonne Tonzo Saquen sus teléfonos Todos saquen sus teléfonos Síganos por nuestras redes sociales Arroba Herencia Mujer Tambor Y chequen aquí lo que van a hacer Este poco de mujeres Preparen los celulares ¡Bravo Bolivia! ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias por ver el video! ¡Hey! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias, Plaza Bolívar. Muchísimas gracias. Aplauso para ustedes.